Gracias. Sí, gracias a esta gente que he tenido a mi lado, que creo que desde ese día creyeron y no bajaron los brazos en ningún momento. Hoy en la charla táctica, antes de venir para acá, se lo he dicho públicamente, pero quería que lo subierais vosotros de mis palabras. Me quito sombrero hacia vosotros por lo que me habéis demostrado, por la facilidad que me habéis dado y porque esto es un grupo, pero mejor dicho es un equipo. Y ya está. Yo creo que al final el fútbol de los futbolistas y ellos lo han sufrido mucho, se equivocaron, pero yo creo que han sabido reaccionar a tiempo. Más. Víctor, ha dicho simplemente algo que se puede aplicar en el Granada. Lo que se ha ganado durante toda la temporada, en este caso, en los tres partidos anteriores, ha sido lo que ha servido y lo que ha valido para los jugadores que no se han jugado. Bueno, por supuesto, yo lo dije, ¿no? El primer partido íbamos a tumba abierta, el segundo también a tumba abierta, el tercero dije que ya no íbamos a ir a tumba abierta, que íbamos a tener que hacer una buena lectura del partido. Así fue. Ganamos y creo que este partido había que ser inteligente, ¿no? Incluso cuando estábamos en segunda, en el primer periodo, porque la Almería había marcado, teníamos que tener tranquilidad porque sabíamos que la Etico Madrid, pues, arriba con Griezmann y con Raúl Hacía, y sobre todo las bandas, nos podía hacer mucho daño. Teníamos que amarrar un poquito con Juan Carlos, con Neón, y jugar un partido inteligente hasta el punto de llevarle, si nos hiciera mucha, mucha falta, apretar, ¿no? No la hemos jugado y así ha sido, ¿no? Bueno, pues te puedo asegurar que cuando no participas dentro del terreno de juego es fastidiado, ¿no? Porque tienes toda la información aquí, al final no estás en contacto, y bueno, era cuestión de tener la mente calmada, focalizar mucho en lo que hacían mis jugadores, y tampoco meterlos a ellos la presión, ¿no? Muchas veces me venían a preguntar y tranquilo, tranquilo, tú presiona, ves ahí, tranquilo. Entonces, era cuestión de tener comunicación con ellos, pero que no te vieran nervioso, ¿no? Porque ha habido momentos que, si por mí fuera hubiese ido, no te puedes imaginar, más arriba de, yo creo, de donde estaban los aficionados. Lo que sí que es verdad que, bueno, como ha dicho Cholo, esto ha sido el resultado de un trabajo de estas tres semanas, que estábamos a seis puntos, más o menos la verdad, de Salvanos, y ahora empezamos esta jornada con dos puntos por delante. Entonces, teníamos que manejar un poquito esa situación, porque ir a pegarte con el Atlético de Madrid a tumba abierta, yo creo que, bueno, podíamos haber ganado, pero también nos podíamos haber equivocado, ¿no? Lo bueno es que estos jugadores lo han sabido interpretar y, bueno, es de ellos todo, de verdad, es de ellos todo. No, a mí está. A ver, que me dio la pasión. Enhorabuena. Muchas gracias. En final ha salido todo, en cuanto al resto de equipos o descenso, como pensabais al principio de la jornada, teniendo en cuenta que vosotros sacáis un resultado. No, como teníamos bastantes alternativas de resultado, bueno, nosotros lo que era empezar con buen resultado, nosotros, sobre todo, no encajar, porque eso sí que iba a condicionar los otros partidos y arriesgar los necesarios, ¿no? Hemos tenido la primera parte del tiro de Piti, hemos tenido cuatro cornes, hemos llegado, pero lo que sí que hacíamos es que al Atlético de Madrid, pues, bueno, le teníamos mucho respeto, ¿no? Entonces, sabíamos que mantener eso era fundamental. Bueno, nos ha dado nuestro resultado, hemos jugado al filo de la navaja, porque al final dependíamos de ellos. En los últimos dos minutos no sabíamos que había pasado y cualquier gol, yo tengo mi experiencia, te hubiese quitado, ¿no? Bueno, hemos jugado nuestras cartas y nuestras cartas han sido, pues, quedarnos en primera división. No sé si es cierto que aquí un día o 22 de los días de la navaja, los días más estén sobre su vida, y especialmente el día de hoy, porque el mejor evento o la celebración también es más feliz. Es uno de los días que no se me olvidarán en mi vida, ¿no? Pero, por supuesto, tengo que agradecer a esta ciudad el cariño que me han dado desde que llegué aquí, ¿no? Así es muy fácil trabajar. Y estos 23 días es como si hubiese vivido dos temporadas juntas. Ha sido un curso muy acelerado de transmitir a los jugadores sensaciones, prácticas de táctica en el terreno del juego, muchas charlas individuales, colectivas. Y creo que, bueno, no hemos descansado y ahí hemos tenido resultados, ¿no? Lo que sí que es verdad es que esta afición y esta ciudad ha luchado como gato panza arriba para quedarse aquí y es de todos, ¿no? Vamos a ver si ahora lo sabemos disfrutar. Y sobre todo las familias de esta gente que han sufrido mucho, mi amigo Javier, cuando ha terminado el partido, hemos estado casi 23 días juntitos los dos, ¿verdad? De la mano. Le tengo que agradecer el guía que he tenido porque sin él no hubiese dado en el punto, ¿no? Y creo que es importante tener a mi lado una persona como él. Y también se lo debo porque para mí este club si es grande es por la gente que tiene detrás, trabajadora, que no se ve y que muchas veces sufre mucho. Y hoy eran principales dentro de este guión, ¿no? Gracias. Yo quería preguntar por si uno no posee a esa artística final del ámbito. ¿Qué piensas que tú me haces? Pues cuando tú no dependes de ti mismo, pues rezar. Rezar, tener mucha fe. Rezar y además estamos en una tierra santa. Yo creo también mucho en Freilopoldo. Rezar, rezar y acordarme de mi gente de arriba que me echaron un cable porque prácticamente nosotros, bueno, habíamos llegado hasta ahí y ya no podíamos hacer nada. Que se acabara todo y celebrarlo, celebrarlo con nuestra gente, ¿no? Pero a partir de ahí, cuando una cosa no está en tus manos, pues fluir y dejarte llevar. Por otra parte, ¿cuál es su deseo para el futuro si quiere salir a ti? No he hablado con el presidente porque, bueno, nosotros, cuando a mí me llamaron, yo soy una persona que tengo mucho respeto a Quique Pira porque cuando me llamó fue un golpe de efecto y creo que ha sido el gran triunfador porque ha sabido colocar a Sandoval en el momento idóneo. Y lo que yo hablé con él fue hasta final de temporada y lo he respetado tanto él como yo porque yo creo que no merecía la pena distraernos, ¿no? A partir de ahora, bueno, yo lo dije siempre, no quería hipotecar un club y a partir de ahora está en manos del club. Si verdaderamente con mi trabajo creen que el proyecto que viene puede seguir adelante, yo tengo los brazos abiertos. Yo tengo los brazos abiertos porque me he encontrado un club que me gusta mucho por la estructura que tiene, el organigrama y la gente que tiene dentro. Creo que podríamos hacer una cosa bonita. Pero, bueno, a partir de ahora yo no le debo nada a nadie. Todo lo contrario, lo que le estoy muy agradecido por haber contado conmigo. Y, bueno, nos vamos a dar un gran abrazo porque yo creo que los dos lo necesitábamos y a celebrarlo. Y los días pasarán y ojalá haya una llamada y nos pongamos en una mesa, lleguemos a un acuerdo y para adelante. Las mismas sensaciones. Esos dos minutos no me latía el corazón. Se me ha parado. Digo otra vez estoy muerto en vida. Y, bueno, yo lo dije. Ayer hizo cuatro años que ascendimos nosotros el radio a primera edición. Hace dos semanas el aniversario. Y quién me iba a decir que iba a estar aquí defendiendo el Granada para que se quedara en primera edición. Por eso creo que es muy bonito este mundo, esta profesión. Y nunca puedes echar la vista atrás y solamente mirar adelante el presente y ahora disfrutar de lo que tenemos. Porque hoy por hoy creo que es necesario pensar y saber que para estar en un club entrenando tienes que hacer las cosas muy bien. Y, bueno, yo tuve el descanso de Guerrero y ahora me toca trabajar. Pues vamos a ver si es posible tener continuidad en mi trabajo. La verdad es que es interesante esto porque es puerta grande o enfermería. Sabíamos que nos teníamos que arrimar tanto y nos podía coger. Nos hemos arrimado. Realmente al final hemos rematado con las tocadas final y hemos conseguido la puerta grande. Bueno, esto no dice nada porque el fútbol no vive del pasado y tenemos que volver otra vez a torear en otra plaza y hay que arrimarse otra vez. Entonces vamos a disfrutar del día de hoy y a partir de ahora, pues bueno, ojalá esta afición no sufra tanto porque no se la merece. ¿Qué? Torero. ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!